Hey, amigos viajeros de Canturse, estoy super feliz de estar aquí adentro de este cenote Xcajum, sonido del agua, que está cerca de la pirámide de Chichen Itza, de hecho venimos de allá, y pues estoy disfrutando al máximo de mi país favorito, así que tienen que estar muy al pendiente de todos los viajes que hacemos, porque cada lugar tiene un rinconcito mágico que visitar, o bueno, muchos rinconcitos mágicos, y ya saben que Viajando con Canturse somos especialistas en descubrir lugares mágicos en México y en el mundo, así que tienen que viajar con nosotros, Melinda Macías y Viajando con Canturse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!